Cuba Información No olvidemos a Leonard Pertager, pedía recientemente Ricardo Alarcón de Quesada, quien fue durante 20 años presidente de la Asamblea Nacional de Cuba. Mientras Barack Obama disertaba en La Habana sobre las virtudes de la democracia estadounidense, el preso político Leonard Pertager seguía aislado en su celda de Pensilvania, casi ciego y muy enfermo, esperando la muerte. Leonard Pertager, poeta y dirigente del American Indian Movement, lleva 40 años de prisión. Recordemos, en los años 70, el régimen norteamericano descargaba su violencia represiva contra quienes se oponían a la guerra de Vietnam, también contra los movimientos negros y el de las poblaciones originarias, despojadas de sus tierras y encerradas en las llamadas reservaciones. Pertager fue condenado a dos cadenas perpetuas en un proceso amañado repleto de trampas y falsos testimonios, endosándosele la muerte de dos agentes del FBI. El incidente ocurrió en 1975 en la Reserva Sioux de Pine Ridge. En aquel territorio de Dakota del Sur, donde se había encontrado uranio y carbón, murieron asesinados más de 250 indígenas a manos de paramilitares y agentes del FBI, en una masacre que hoy sigue impune. ¿Quiénes fueron juzgados por el contrario? Los indígenas que practicaron la autodefensa. Nelson Mandela propuso infructuosamente al entonces presidente Bill Clinton su liberación y Robert Redford produjo un documental sobre Lennart Pertager, que no pudo ser distribuido en la red comercial de cines de Estados Unidos. Pero el caso de este preso político, o el del puertorriqueño Oscar López Rivera, o el de Mumia Eibu Yeimal, no interesan a la gran prensa. La misma que, por cierto, nos repite sin cesar que donde sí hay presos políticos es en Venezuela o en Cuba. Tan vergonzoso, cínico e inmoral como cierto.